Realmente es para decirlo bien que han trabajado porque no tuvimos en ningún momento ninguna baja desde la coordinación de la parte de COVID como fue la doctora Sonia Longo quien se puso al hombro todo lo que fue la pandemia y que realmente es para felicitar a la doctora por todo lo que hizo por el hospital, por el personal del hospital y sobre todas las cosas por la sociedad Formación académica del doctor Osvaldo Andrés Godoy, médico generalista Título otorgado en la Universidad Nacional de Cuyo en 2009 Especialista en Psiquiatría Clínica Título obtenido luego de transitar la residencia interdisciplinaria de salud mental en el nuevo hospital de Río Cuarto, San Antonio de Padua Ciudad de Río Cuarto entre el 2014 y el 2018 Técnico en farmacia y laboratorio Título otorgado por colegio secundario con orientación técnica Antecedentes laborales Psiquiatría clínica Servicio de salud mental del nuevo hospital de Río Cuarto, San Antonio de Padua Internación y consultorios externos Guardias y de urgencias Y abordaje comunitario Atención primaria Campaña COVID-19 Marzo 2020 a noviembre de 2020 En la Municipalidad de Vicuña Maquena Coordinación y dispositivo de relevamiento telefónico de ciudadanos diagnosticados y convalescientes Salud 2016-2019 Ciudad de Río Cuarto Servicio privado de cuidados domiciliarios Dirección técnica Calen 2018-2019 Ciudad de Río Cuarto Centro educativo y terapéutico para personas en situaciones de discapacidad Actividad actual Dirección técnica Asociación Nazaret Octubre 2020 a la fecha Comunidad terapéutica para personas con consumo problemático de sustancias Adicciones Residencia geriátrica Dulce Hogar 2018 a la fecha Ciudad de Río Cuarto Residencia geriátrica Micaela II Septiembre 2020 a la fecha Ciudad de Río Cuarto Asesoría institucional Policlínico privado San Lucas Septiembre 2020 a la fecha Acompañamiento, sostén y refuerzo del rol personal de la institución Jerárquico, administrativo y enfermería Psiquiatría clínica Municipio Vicuña Maquena 2019 a la fecha Municipalidad de San Basilio 2018 a la fecha Municipio de Campillo Julio del 2020 a la fecha Consultorio particular en las ciudades de Río Cuarto San Pacho y Adele María El 14 de diciembre de 2020 Asume como director médico del Hospital Municipal Doctor Enrique Carrosi de Vicuña Maquena El Doctor Osvaldo Andrés Godoy La verdad que un placer, un honor poder estar acompañando a estas personas que han estado durante todo este tiempo Respaldando lo que es la comunidad de esta localidad Como bien dijo Roberto, pese a las otras actividades que uno puede ir desempeñando a lo largo de la carrera Poder participar durante lo que ha sido este 2020 junto a las personas que están aquí detrás nuestro En los distintos estamentos, tanto jerárquicos como ejecutivo, como administrativo, como en la parte asistencial Ha sido un placer, ha sido un honor Y esto que hoy nos toca Viene a corolario, digamos, de ese esfuerzo, de ese acompañamiento, de ese compromiso que uno ve En estas personas y que uno espera poder estar a la altura para poder hacer honor a lo que significa El cargo de una dirección, de una institución tan grande y con tanta trayectoria y con tanta gente Que trabaja a diario, todos los días, 24-7, como se dice ahora Para resguardo de la salud de la población Dentro de poco van a haber anuncios al respecto también Digo, haciendo hincapié en esto que le digo Nosotros entendemos que va a haber que reforzar las instancias de atención No solamente dentro del hospital, dentro de lo que es servicio de guardia Guardia de las 24 horas El 107 que también funciona a las 24 horas Digo, no solamente tiene que ver con los servicios, las prestaciones La capacidad técnica de instalada, del material instalado, digamos Sino que tiene que ver más, o tiene tanto que ver, creo yo Con la capacidad y el compromiso de las personas que trabajan acá Así también como la profesionalización, el profesionalismo De cada uno de los que participan en cada instancia de intervención Desde que uno llega al hospital Hasta que es ingresado O hasta que es asistido por consultorio O es asistido por la guardia O por los distintos estamentos Entiendo lo que usted dice respecto de la paratología También a lo que quiero agregar es a que Tan importante como la paratología o más Incluso son las personas que van a hacer uso de ella Y que van a recibirla a usted cuando venga al hospital Cuando necesite Y tenga que hacer consumo de cualquier servicio Creo que el personal tiene tanto más importancia que la paratología Tenía un docente que me decía que Lo más importante de un estetoscopio Era lo que estaba entre las ojivas Entre los cositos Digo, que tiene que ver con el uso de la razón Con el criterio Esas son cosas Que tienen que sí o sí acompañar A las cuestiones de insumos en aparatología Para aclarar, por último Mi primer año fue transitado En el espacio físico Del área social Del centro de participación barrial Y este segundo año fue transitado Aquí en el hospital Con lo cual estoy al tanto O tengo, digamos, esa posibilidad De conocer Cómo es la dinámica de trabajo en un lugar El equipo de trabajo Cómo es la dinámica de otro Y pretendo conocer otras dinámicas más Por supuesto que La actividad del hospital No puede quedar desarticulada de las otras En ningún sentido Ni en cuestiones tecnológicas Ni en cuestiones de relevamiento epidemiológico Ni en cuestiones de intervención en la comunidad Nuestras intervenciones no pueden quedar aisladas De lo que son el resto de los esfuerzos Que hacen el resto de los otros actores Digamos De la población